bueno pues hoy les voy a enseñar a localizar vamos a usar el escáner aquí tengo el escáner sólo les voy a enseñar desde el principio vamos a darle y les como bueno lo primero que vamos a hacer es a poner el username y password yo tengo mi username que viene haciendo en mi número de empleado perdón 60 17 32 04 está al haber entrado aquí te va a pedir una localización y le voy a poner de 2 r le ponemos enter el equipment yo voy a usar el rd que siendo ardi que viene siendo esa máquina ok le apretamos enter enter y te da el main menu el menú principal aquí dice on direct menu y nosotros nos vamos a ir a inventario que viene siendo el número 2 apretamos el número 2 y luego nos vamos al cero porque no está mi opción le ponemos al cero que viene siendo un ex y vieron que dice puro way que viene siendo el número 6 apretamos el número 6 y ya nos manda a hacer puro way lo que vamos a hacer es es el label blanco que tienen las paletas es el libro de las paletas vamos a escanear escaneamos y automáticamente te va a decir dónde la vamos a localizar su me mandó la hr 14 5 vamos a ir a depositarla y vamos a poner en lo que son todas estas paletas vamos a darle y les voy bueno como pueden ver esa es la hr 14 5 y aquí tenemos a la hr 14 1 y va por niveles mire este sería el 1 2 3 4 y 5 en otra manera hasta allá arriba donde está vacío y hasta arriba sería el 6 pero está una paleta son otra vamos a poner ahí y aquí vamos a escanear miren hr 14 5 escaneamos y se limpia para agarrar otra paleta ahorita voy a subir ahorita voy a subir esta paleta a la localización y después vamos a traer dos paletas más es el mismo proceso el mismo proceso hasta que terminan las 20 o 30 paletas que tengas por localizar sólo lo voy a subir allá arriba y ahorita vamos por otra paleta ok así que vamos a darle y les voy bueno pues ya vinimos por ya vinimos por otra paleta que vendría haciendo lo mismo miramos el el bien está vacío escaneamos y automáticamente me va a mandar las otras lo que yo que ahora vamos a poner en la jr 0 5 6 y eso vamos a ir a depositarla y les grabo cuando lleguemos allá bueno como pueden ver vamos a la jr 0 5 y 6 jr 0 5 1 2 3 4 5 6 la vamos a poner hasta el último nivel de arriba y vamos a localizar que viene siendo jr 0 5 6 escaneamos y se limpia listo para otro ahora vamos a ponerlo solamente vamos a poner la paleta sólo toca poner la paleta hasta arriba y vamos a ir por otra más y ahí cortamos el vídeo así se va a hacer sucesivamente se va a hacer paletas 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 hasta que termines la carga ok eso vamos a subir esta les enseño otro más y terminamos bueno como pueden ver no hay nada aquí ahora vamos a escanear en el bien que viene siendo esto ese ese lpn te lo van a dar para cada paleta cuando reciben el producto crean un lpn que viene siendo esos labels y lo pones en cada paleta para escanearlo ahora lo voy a escanear y me va a dar el location ya lo escaneé y me va a dar el location jr 0 5 6 vamos a depositarlo en la misma localización ya que caben dos paletas aquí en este warehouse le pueden poner dos paletas por localización y así que vamos a llevar la paleta a location y let's go bueno pues ya llegamos a la localización que viene siendo jr 0 5 6 como le estaba diciendo aquí caben dos paletas miren a que dos paletas en estos en cada rack aquí hay dos paletas aquí hay dos paletas está una aquí otra atrás aquí está una atrás y cabe otra enfrente ok ahora vamos a escanear que viene siendo jr 0 5 6 escaneamos algo pasó ahí está y ya se limpió para la siguiente paleta bueno pues ya no les voy a grabar más ya que es el mismo proceso entras a tu escáner a tu escáner y busca la opción de purway en cada warehouse te va a dar un entrenamiento cómo hacerlo y solamente escaneas el label y automáticamente te va a mandar a la localización que quieren que la ponga y vienes localices el rack y ya se limpia para la próxima paleta bueno mi gente espero me haya explicado bien y si no pues quieren que haga otro videito se los hago déjenme en los comentarios cuídense dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo vídeo